El periódico Desde Abajo y Le Monde Diplomatique Edición Colombia, conjuntamente con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Universidad Autónoma de Colombia, con el apoyo de Confiar, Cooperativa Financiera, invitan a participar en el Foro Internacional, la Geopolítica Global y la Economía Colombiana. Valoraciones para el Posacuerdo de Paz, el cual se realizará los días 13 y 14 de abril en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, carrera cuarta, número 10, 41 de Bogotá. Los conferencistas en el Foro serán Libardo Sarmiento Anzola, Álvaro Sanabria Duque, Ricardo Mosquera Mesa, Héctor León Moncayo y Ana María Espinoza Bula, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Mónica Brugman, de Perú y Brasil, Raúl Zivequi, de Uruguay, Decio Machado, de España, y Alfredo Jalí Ferram, de México. Los coletazos de la crisis económica mundial aún son palpables por doquier. Colombia los padece ahora y son percibidos por sus pobladores como no ocurría desde hace 15 años. Desplome de las exportaciones, reducción de divisas, multiplicación de la deuda pública interna y externa, devaluación del peso, pérdida de su poder adquisitivo, entre otras, algunas de las manifestaciones que evidencian esta realidad. Fruto también de la inexistencia de un modelo económico y de desarrollo propio.